CACALEPSIA Hay una enfermedad, ahora hablando en serio, que se llama... Ay, que conoce, uno parece que se muere... Cacalepsia. Catalepsia. Catalepsia, pero no creo que sea el caso de una bebita catalep... No sé, no sé, la verdad que no... Yo me acordé de la Arminia, cuando yo vivía en Villa del Parque, a la Arminia la enterraron viva, pobrecita, era una vecina mía. ¿Cómo fue? Y porque en la vereda, ella estaba baldeando la vereda y se ve que le dio como algo y quedó dura y tirada. Y entonces la entraron, la arreglaron, llamaron todo y la velaron y la enterraron. Y llamaron después de la casa mortuoria, que de la chacarita estaban llamando, porque como el cajón todavía estaba en un depósito, salían gritos del cajón de ella. La fueron a buscar, la abrieron, estaba viva. ¡Ay, abuela! Le armó tanto quilombo a la familia que se murió de nuevo, quedó dura de nuevo. ¡Ay, Dios! Pero se corría la versión en el barrio que la familia la había enterrado, porque ella era muy inaguantable, ¿entendés? Ah, inaguantable era. Porque después siempre hay leyenda que quedó gritando en el cajón, y se quedó dos por tres cuando le llevaban flores, gritaba ella. ¡Ay, abuela, me impresiona mucho! ¡Ay, abuela! CC por Antarctica Films Argentina